En las estrategias de ciberseguridad de las compañías es importante incluir programas de security awareness o como también los conocemos planes de concienciación. Estos planes lo que buscan es aumentar las capacidades para que las personas dentro de la organización conozcan su rol, conozcan cuál es el aporte, pero también conozcan cuál es el riesgo que puede generar un comportamiento inadecuado para poder identificar de forma anticipada alguna sospecha que se tenga a través de correo, a través de mensajes de voz o incluso llamadas en los cuales un adversario puede querer comprometer los controles de seguridad de una organización. Estos programas deben estar alineados también a las capacidades que se tengan en la empresa a nivel de los controles de seguridad, el control de acceso a nivel de identificación y de control de las identidades para tener el uso de la información, por ejemplo, o los activos también el acceso con los mínimos privilegios que se tengan para poder consumir esos recursos dentro de la organización son estrategias que usualmente se adoptan en las organizaciones. Es por eso que también este programa debe dar las capacidades para conocer cuál es el plan de respuesta que se tiene, conocer en caso de que se materialice un incidente a quién toca llamar, qué tipo de incidente es el que debo notificar y ese equipo de respuesta cómo está coordinado y cómo está constituido para dar una respuesta de forma eficiente. Sabemos que en ciberseguridad los tiempos desde que se materializa un incidente hasta que se aplica todo el diagnóstico y la remediación es importante. Entonces es bastante relevante que estos planes estén muy alineados con la estrategia de ciberseguridad. ValorAnalytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un vídeo para ValorAnalytic patrocinado por Bancolombia.